de diciembre. Bueno, pues hoy los diputados están sesionando en el Congreso del Estado de Morelos para aprobar el paquete económico dos mil veinte de el gobierno del Estado que incluye el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial, así como los órganos autónomos. Sin embargo, en voz del diputado Marcos Apotitla Becerro, dijo que los las leyes de ingresos de los municipios quedarán pendientes. Hace unos minutos, a las dos de la tarde, el presidente del IDFOM, Sergio Omar Libera Chavarría, dijo que sostienen reuniones con algunos legisladores para destrabar esta ley de ingresos de los municipios, en donde los presidentes están solicitando unas participaciones federales del veinticinco y no del veinte por ciento, como sucede actualmente. Por su parte, el presidente municipal de Cuauhtla, Jesús Corona Damián, dijo que hay avances en las negociaciones de las leyes de ingresos y que los presidentes municipales están unidos en torno a ello. Sin embargo, el diputado Zapotitla dijo que la ley de ingresos de los municipios para dos mil veinte quedará pendiente. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.